Muy buenas gente, bienvenidos al canal, soy Bolt75, seguimos en nuestro camino a Platino 4, he hecho algún cambio en el equipo, he puesto a Sawadra en el lateral derecho, extremo derecho en lugar de Rafael, Rafael lo he bajado como MCD para tener un buen creador de juego al no haber sacado a hoy, es lo que nos queda, si veo que no funciona pues tendré que poner a Matsuyama, pero bueno, realmente con todos los equipazos que hay, está bastante complicado. Vamos a Delecaña, ya sabéis, primer partido que no se grabó, no se grabó el Streetlabs, no sé por qué, se quedó la imagen congelada en la grabación, así que nada, fue un empate, el segundo partido que fue el que os traje, el del Hyuga Interceptor derrota y el último, bueno, con ese equipo monocolor que ya visteis que fue victoria, vamos a ver con qué nos toca ahora gente. Bueno, pues un Platino 4 que tiene, japonés, que tiene al Panita y que es otra cuenta fresh, no, porque vaya bichos, me estoy encontrando gente, vamos a ver qué tiene, y así al ver lo que tiene ya sabemos si es fresh o no. No, 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 no es fresh, no es fresh, no es fresh, lo que pasa es que sí, bueno, parece que no es fresh, lo que sí que ha tenido bastante más suerte que nosotros sacando personajes, ha sacado más en relación a eso, o iba con muchas Dream Balls, al japonés. Bueno, vamos a formación de ataque, vamos a regatear, vamos a ver cómo tiene aquí al Rivaul, vale, este no tiene el atropello, estoy viendo, estoy viendo, vamos a regatearle, no, vamos a pasarle al Sawada para que haga duelo con el Rivaul, a ver si el Rivaul tiene, tiene Inter, si tiene Inter hacemos el regate. Vamos a ver, vamos a ver, vale, tiene la Inter, tiene la Inter, mi pase es de 383, su Inter de 366, lo ideal sería regatearle, seguimos a regatearle, ojo, y ahí si puedo poner el balón al, al Hyuga y rematar. Vale, 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 tiene el bloqueo elegante, por lo menos si le puedo quemar un poco, sí, voy a chutar gente, voy a chutar, voy a chutar. Vamos a chutar porque, si hago el pase la, bueno, podría haberse la puesto al, al Misaki, pero, bueno, le quemo un poco, aunque no pase, le quemo un poquito de estamina al Gentil. Que luego, de cara a un segundo duelo, puede venir hasta bien. Luego el otro problema es el, el Robson, gente. Por lo menos a este le hemos quedado un poquito más. Vale. No le duelo, tienes el regate, tienes el tiro. Va a hacer el tiro, vamos, está más clavo que el agua, gente. A ver. Sí, le voy a hacer el tiro y con este no voy a hacerle nada, porque va a chutar desde ahí seguramente. Sí. Lo he hecho bien, no he gastado estamina y lo he hecho bien. Es que era una absurdez. Tirar doble técnica, porque estaba claro que iba a rematar. Bueno, pues no sé qué hacerle, que el juego decida, gente. El problema de Calusias es que no, no tengo, bueno, ni yo ni nadie, no hay blocaje en B, ni blocaje en C. Si sacaran una carta R, que tuviera, por ejemplo, el blocaje en C, pues sería perfecto para este tipo de jugadas. Tirarías el blocaje C, gastarías poca estamina y te asegurarías, de momento, pues bueno, va tirando el puño. Vale, caldito, y a ver si puedo jugar con Tsubasa. Bueno, este no me preocupa, porque... ¡Ah, y doble duelo! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡No había visto al Tsubasa, gente! ¡No había visto al Tsubasa! Pues valimos, verga, gente. Hemos, hemos, hemos perdido aquí, eh. ¡No lo he visto, gente! Pensé que era solo este. Nada, la corta con el Tsubasa. ¡Joder! Da igual lo que hiciera, le iba a cortar igualmente. ¡Joder! ¡No! Lo único bueno, bueno, vamos a ver. Que no va muy cansado. Vamos a ver. Joder, llevo unos partiditos, de verdad, gente. No puede ser que me metan gol. ¿Cómo es posible que sea gol? No entiendo nada. No entiendo nada. Buah, chaval. ¡Madre mía! Madre mía. Vaya, vaya mesecito que vamos a pasar duros, gente. Vamos a pasar unos mesecitos bastante duros en el juego. Tengo que hacer el regate y ponérsela al... Tengo que hacer el regate y ponérsela al Misaki y hacer la jugada. A ver si salen. Es que no entiendo por qué me ha metido gol. No lo entiendo, de verdad. ¿Cómo me ha podido hacer gol? Vamos a hacer el duelo con el Robson. Y el Robson no nos va a dejar pasar, ¿verdad? Así que el Robson... Bueno. Eso sí paso del Tsubasa. Que posiblemente ni pase. No pasamos, la ha cortado. Pues sí. De milagro, gente, de milagro. Porque iba muy, muy alto esta. Este tiene el bloqueo 496, 675... Tengo que chutar, gente. Nada. Es que... Esto es el tema. Él me hace gol con 400 y pico de remate. Casi con el mismo stat. Mi tiro va a llegar con 28 casas a lo mejor. Si es que llega, si no la para el Robson. Vale, no la para. Y con 600 y pico no le voy a hacer gol. Vamos a ver si... Tenemos un poquito de suerte a nuestro favor. Pues nada. Es lo que toca, gente. Seguid sufriendo. A ver, ¿qué vas a hacer? Vamos, Tsubasa. Que se pase el gato. Vamos a hacerle esto. Pero no sé qué va a hacer realmente. Ha hecho el regate, ¿vale? Bueno, pues se nos aparece la Virgen o hemos perdido este partido. No tiene estamina. No tiene estamina. No, voy a hacerle la Inter por hacer algo. Paramos, que... Rebotes a él. Yo, de verdad, gente, hay algo que no entiendo. No entiendo. Creo que mi cuenta está mal o algo. No tiene sentido. Nada. O sea, todos los rebotes van al rival. Cuento con los dos de la mano los rebotes que me van a mí. Todos los rebotes al rival. Siempre, siempre, siempre. El 80% de las veces. Nos va a meter otro gol. Madre del amor hermoso. Bueno, pues... 2-0 y que no nos meta más en la segunda parte. Pues como os comenté en el vídeo de las tiradas de... De Aoi. Voy a seguir subiendo vídeos al canal, ya sabéis. Y va a ser más o menos esta la tónica habitual, ¿vale? El jugar y perder. Porque es que... Y este, dentro de lo malo, no es un equipo demasiado roto en cuanto a Bond. Pero con los demás equipos ya... Es tremendo, gente. No se puede hacer nada. Bueno, intentad que no nos metan más goles. Y comenzar nuestro descenso a los infiernos a la categoría de oro. Me va a poner al Shubasa a lo mejor. No sé a quién, a ver. Ah, al Ken. Ha pasado al Ken, creo. A ver. Sí, ha hecho un pase al Ken. Para que chute. Ve a tirar al fútbol extremo, gente. Y voy a... Tiene el pase también, pero bueno... Tiene pase claro a... A este. Voy a hacerle la intersección que ha tenido Nacho. Porque está muy esquinado. Por si se la quiere pasar al otro. Alino. He chocado desde ahí. No sé con quién jugar. Vamos a ver qué podemos hacer. Vale, ha cambiado, ¿no? Ah, no. Ha dejado igual. Quiero ver lo que tiene. Tiene la... La inter... Voy a jugarme la gente con el Hyuga. Si me... No le puedo quitar la entrada... Al Nobita. Le voy a chutar desde ahí. Es que no puedo hacer más. Ah, esa rival. No, hombre. No, era Hyuga. No, hombre, no. Buah, chaval. Si le regateo... Si le regateo... Me planto solo delante del rival. De rival de... De Calusia. Si puedo intentar ponerle valor al Hyuga. Que va más fuerte de remate. Venga, va. Me da tiempo a bajarla. Sí, me da tiempo a bajarla y chutarla de más de cerca. Vale, bien. Un poquito más de momentum llevamos. Seguramente tenga full extremo. Así que tampoco nos sirve de mucho. El tema para bajarle un poco el momentum a este Calusia es que está a tope. La va a parar. No, no ha tirado full extremo. Bueno, le quemamos un poquito de stamina. Bueno, luego intentará menos hacer el gol de la honra con Misaki. Es que si ya no le meto con crítico de plata de cuarenta y casi cuarenta y cuatro K's de remate, gente. No. ¿Cosa puedo hacer? Vamos a hacerle doble entrada. El activado full extremo. Y me chuta desde ahí. Joder, colega. Madre mía. Sé que va hasta mina con todos. Venga, ya me da igual gastarle estamina a Calusia. Está perdido el partido, gente. No hay tiempo físico para... para revertir esto. Es imposible. No, con el parámetro base. Como me la corté con el rival. Vale, bueno, pues. Madre mía. Tenía 23 K's, ¿no? De Inter, creo, ¿no? Mira, mira. Mira lo que voy a hacer, gente. Me da igual, que me meta el tercero. Haz lo que quieras. Me da igual ya. Perder 2-0 que 3-0. Es que me da igual ya. Es tremendo. Es tremendo este juego. Es que da igual, da igual. Da igual como lo plantees. Da igual lo que hagas. Que cuando quiere que pierdas, vas a perder. Voy a hacer la Inter. Bueno, gente. Espero que os haya gustado este partido tan malo, por mi parte. Como si os dije en el vídeo anterior que subí, ya sabéis, para hoy. Esto va a ser la tónica habitual. Los partidos van a ser así. Perderé más de los que ganaré. Y poco más. Que los que queráis seguir apoyando mi canal, pues ya sabéis. Tenéis también la pestaña de miembros. Y nada. Que gracias por el apoyo. Aunque veáis a alguien que no puede hacer absolutamente nada en el PvP, gente. Un abrazo. Y nos vemos con más vídeos de Capitán Sua S20. Chao, chao.